Cuando hay una reunión con compañeros, reunión de la militancia en el territorio, en los distintos barrios, siempre está la expectativa de reflexionar sobre el momento que atraviesa la situación política nacional y en la ciudad. Y bueno, esta es además una de las primeras celebraciones de fin de ciclo, de fin de año, así que venimos con el gusto de compartir este evento. De la balanza en su conjunto, no puedo más que señalar el orgullo de haber sido el ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y luego haber acompañado durante estos cuatro años a la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dos presidentes que además han hecho del trabajo de la defensa de los derechos de los trabajadores, de la recuperación de las instituciones, de la negociación colectiva, un eje fundamental de su gestión. Así que solo me cabe celebrar haber sido el ministro de Trabajo de estos últimos ocho años. Es un tiempo de esperanza, un tiempo de encuentro, un tiempo de unidad del pueblo argentino y de unidad para seguir trabajando en la profundización de un modelo que aspira a una Argentina para todos. En realidad la sensación más fuerte que tiene el pueblo argentino es la de estar en el camino correcto. Decidimos hacer la cena de todos los años que hacemos a fin de año. El año pasado fue en Perón Perón con Carlos Tomada y con Amado Boudou y Jorge Cosia. Y este año decidimos trasladarlo a esta comuna y juntarlo un poco con el 17 de noviembre, el Día de la Militancia. Entonces de ahí sale la cena de la militancia que tiene que ver con festejar el Día de la Militancia y festejar el fin de año. Estamos en una ciudad muy hostil hacia lo que es nacionalidad popular, pero bueno, tenemos la esperanza de que en algún momento volvamos a enamorar como alguna vez enamoramos a este electorado y volvamos a hacer gobierno en la ciudad.